hola amigos de moto 125 estamos aquí para daros a conocer la vogue sr 1 el primer scooter de vogue en la cilindrada de 125 recordemos que hace poco presentaron la naked deportiva 125 r y bueno pues la verdad que nos ha entusiasmado es un modelo que se maneja muy bien por por ciudad tiene un un motor que es muy muy silencioso sin nada de vibraciones y que empuja muy bien muy ágil en ciudad un estilo además italiano y con un equipamiento excepcional a todo esto el bolsillo también lo agradecerá porque tiene un precio de adquisición muy inferior al de sus rivales y está por debajo de la barrera de los 3.000 euros estéticamente vogue nos ha complicado la vida y ha contratado los servicios del diseñador máximo zaniboni cuya colaboración ya viene de antes con el scooter sr 4 max y la naked 125 r para la ocasión ha creado un modelo elegante con inspiración en los scooters de gran turismo a escala compacta dando más importancia a un parabrisas de mayor altura para proteger mejor al piloto manillar carenado y ciertos toques deportivos presentes en el frontal con un faro de doble óptica estrecha en altura y unos intermitentes delanteros en vertical justo debajo con lo que se dejan unas falsas toberas de entrada de aire en forma triangular que aumenta la agresividad la piña izquierda de su manillar está bien poblada e incluso hasta repite el mando de ráfagas en el conmutador de largas cortas y gatillo en la parte derecha se incluye el interruptor rojo para activar los intermitentes de emergencia la piña derecha sólo cuenta con el interruptor de parada del motor en color rojo y el botón de arranque el tren delantero lo compré en una horquilla de eje adelantado con un recorrido de 93 milímetros las llantas de 14 pulgadas con neumáticos helios 110 70 14 la llanta trasera es de 13 pulgadas y disponemos de un neumático de 130 70 13 de la marca helios también y emplea una pareja de amortiguadores con muelle doble paso que nos sorprendió por su tarado cómodo y blando aunque adolecían de ajuste por precarga de muelle el freno de disco de 220 milímetros y también dispone a bs el porta bultos es muy sólido el piloto tiene un efecto 3d al dar volumen a la 3 central que se ilumina con la luz de posición los dos sementos horizontales ambos lados de la base son para luz de freno junto con el faro que nos recuerda algún modelo de 600 de marca alemana tenemos un detalle que distingue a ser uno de cualquier otro scooter y es la cámara de vídeo de alta definición hd que ofrece de serie otros modelos lo ofrecen como opción el depósito de gasolina tiene capacidad para 8 litros lo que se interesa en una autonomía oficial de poco más de 360 kilómetros dado su bajo consumo de 2,2 esperamos una prueba a fondo para confirmarlo el sr1 es muy práctico en el día a día contando con la llave de cables para ponerlo en marcha por proximidad con las funciones del contacto reunidas en este pomo al que se suman los botones para la apertura del depósito y el asiento la guantera se encuentra en la parte superior izquierda de salvapiernas la tapa deja completamente abierto el contenido para llevar objetos que sobresalgan y la mantiene cerrada un potente imán que no es tan seguro como una cerradura pero hace su función al fondo de la misma disponemos de una toma de carga rápida usb en la sensibilidad del pasajero son desplegables del tipo plataforma con una superficie de apoyo para los pies de nuestro acompañante el espacio interior bajo el asiento es de 29 litros de capacidad y está muy bien aprovechado para dar cabida a un casco integral y otros pequeños objetos detrás de él el parabril desahumado se diferencia del que amplían otros scooters polivalentes por su mayor altura y mayor protección para el piloto el canto superior queda por debajo de la línea de visión el cuadro de instrumentos se basa en una pantalla del cd en negativo con un toque de color proporcionado por una lámina transparente es el mismo que estuvo su hermana la 125r e incluye mucha información ergonómicamente su asiento se eleva a sólo 775 milímetros del suelo de sobra para las tres estándar en torno al metro 70 para llegar al suelo con las dos plantas de los pies pero también da margen a los menos altos para hacerlo sin que los que son más altos se quejen por falta de habitabilidad en marcha puedes adoptar dos posturas de conducción diferentes con los pies en las plataformas horizontales más adecuadas para echar el ancla rápidamente en ciudad o más relajado estirando las piernas y apoyando los pies en las inclinadas para avenidas con semáforos sincronizados o carretera abierta dinámicamente las suspensiones primas en el confort de marcha ambas se lo tragan todo y en mayor medida la trasera la más grandita que hemos conocido en un scooter personalmente la hubiéramos endurecido un punto sobre todo pensando en llevar un pasajero pero se ha prescindido del ajuste de precarga a nivel de frenos los discos de 240 y 220 milímetros ofrecen potencia con buen tacto en su dosificación el ABS como es habitual salta enseguida al final con el trasero y apura más la frenada con el delantero los neumáticos empleados son unos helios marca china que ya conocíamos en la 125r y que nos dio bastante confianza al menos sobre asfalto seco en el apartado de motor y prestaciones en este primer contacto a falta de una prueba a fondo podemos destacar que su motor es casi eléctrico en su funcionamiento ninguna vibración que emite un ronoreo muy silencioso tiene buen par que te permite salir de los primeros en cuanto se va fuera o se pone en verde con una entrega suave y niña al acelerador en nuestro recorrido de pruebas por vía de circunvalación hemos llegado a ver 116 kilómetros hora en su velocímetro donde ya era imposible superar las 9.500 revoluciones por su corte de inyección a esa vocación urbana hay que añadir la maniobrabilidad conseguida por un radio de giro mínimo y sobre todo por la agilidad que ofrece su bastidor y la monta de neumáticos de 14 y 13 pulgadas el nuevo bogue sr 1 está disponible en tres colores blanco gris y el plata de la prueba su precio pues muy bueno 2.787 euros impuestos incluidos y en ese precio incluyen las promociones que lleva el resto de la gama bogue garantía de cinco años y seguro gratuito por un año a terceros para mayores de 21 años los que son menores tienen que pagar un suplemento de tan solo 123 euros esperamos que os haya gustado la prueba muchas gracias por seguirnos